Música ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ay, ahí terminamos de hacer votaciones En Santa Fe empezamos a votar antes de mitad de año Se votó provincia, paso provincia, paso nacional Primera vuelta, segunda vuelta Y terminamos de votar Gracias a Dios se pudo votar Hay autoridades nuevas que van a asumir ahora Provinciales, locales y nacionales en diciembre Y bueno, como todos estamos esperanzados en que Los que han sido elegidos, por alguna razón los han elegido Van a gobernar bien Y nosotros vamos a estar donde estamos siempre Tratando de transmitir lo que la gente hace, siente Lo que produce, de qué vive Eso es Santa Fe Ñuporá Bienvenidos a Santa Fe Ñuporá Muy bien Éxito entonces desearles, porque es el éxito nuestro también A las nuevas autoridades que asumen ahora en diciembre Nacionales, provinciales y locales Y éxito en la producción Se viene la corriente del niño Ya está ya Ya está lloviendo bastante a menudo Y en esto nos va bastante de nuestro futuro Sobre todo los que somos gente que andamos por el campo Que somos gente de campo Quería decirles que justamente Uno de los temas que siempre nos ha atrapado Es la producción regional Aquellas que tienen una producción y una industrialización local Donde se suman además de los puestos de trabajo que se generan Aquellos que le proveen insumos, maquinaria, servicios al campo Después están los que transforman Y después están los que le agregan valor en el lugar Y todo eso es desarrollo regional Y como desarrollo regional se trata Hemos andado por varios lugares De nuestra región litoral Particularmente Estuvimos en el norte y en el centro de Santa Fe En el norte Para festejar los 70 años de la juventud agraria cooperativista de Avellaneda Pegadito a Reconquista Norte de Santa Fe Y allí estuvieron Bueno Una yunta de cura Julián Zini De Mercedes Corriente Con el conjunto Que se llama Neike Chamigo Amenizando La reunión Y haciendo algunas reflexiones Julián Que vamos a compartir en el programa también ahora Mamerto Menapalle Hombre del norte de Santa Fe Hombre que está ahora en Los Toldos En la provincia de Buenos Aires Y que sabe de producción Porque es hijo de colonos Y además Él está Donde vive ahora También con un campo que produce Para la comunidad de ellos Y quién más estuvo A punto de cumplir entre unos días Los 80 años Mi cumpa Luis Landricina Con problemas en la garganta Pero se aguantó dos horas de actuación Y vamos a ver algunos matices Ahora en este programa Felicitaciones entonces A la juventud cooperativista de Avellaneda Y a toda la gente de la zona Hay que saber recurrir A ese avío del alma Y bueno Y nosotros tratamos de hacerlo Poniendo en verso En canciones Esos valores Que vamos descubriendo en la gente Nada más Es un servicio más que todo ¿Viste? Y nosotros Este último tiempo Le hemos cantado mucho A la madre tierra Pues es que Es la respuesta típica del indio La tierra no la heredamos De nuestros padres La tenemos prestada De nuestros hijos A ellos tenemos que devolvérsela Y creo que Para nosotros Para el padre de Julián Para Mamerto Es muy gratificante Como dije ahí arriba Que tres personas mayores Hayan convocado A tantos jóvenes Y nos hayan hecho El silencio Que hicieron Y como fuimos para el norte Estuvimos charlando Con jóvenes profesionales Y como andaba por la zona Hay una zona arrocera muy grande En Santa Fe cerca de las 40.000 hectáreas Con Walter Davies Para hablar de arroz También va a ser en futuros programas Y lo que vamos a hacer hoy Al final En los dos últimos bloques Hablar de lechería Con Carlos Chavaza El presidente de Alecol Que es una institución Que agrupa las entidades De control lechero Del litoral argentino Que inauguraban Instalaciones nuevas Allí en Esperanza Donde está la sede Estuvo el gobernador Bonfatti Estuvieron gente Del gobierno nacional Roberto Sosín Por la lechería Y varios más Y el otro que entrevistamos Porque son paisanos También Al ingeniero Gustavo Bionet Que es el presidente De las rurales de Santa Fe De Carfe ¡Suscríbete al canal! No es fácil ser dirigente Compañero Acá estoy con dos santafesinos Tambero Como los tantos Acostumbrados a la lucha Uno presidente de Alecol Y el otro De las sociedades rurales De Santa Fe Gustavo Bionet Y Carlos Chavaza Bien Empezamos por el día de casa Porque acá estamos De inauguración ¿De qué? Bueno Hubo una remodelación De los laboratorios Y por lo tanto Hoy inauguramos Reinauguramos Las nuevas instalaciones Esto nos da Una capacidad Mucho más grande De punto de vista De cantidad de muestras C Y cantidad de servicios Prestados La historia de Alecol Entidad de control Lechero del litoral ¿Tiene cuántos años? En el año 91 Empezamos a charlar La cosa Y nos constituimos En el año 92 Como una cosa Muy sencilla Y elemental Había 12 Entidades de control Lechero En toda la provincia Incluida Mortero Que también Pertenece a esto Y A esta región A partir de ahí Es decir ¿Qué empezamos a discutir? Una realidad Que se nos presentaba Como dirigente Cada una de las entidades Era La mejoración La mejora De la prestación De servicio Al cliente Que son los productores Los tamberos Es decir Generar Una medición En el control Lechero Que sea más confiable Y tratar de lograr Estandarizar los datos A través de un programa Que se implementó Después en Alecol Y generamos Un sueño Dirigencial Que lo trajimos A la mesa Y lo escribimos Y terminó siendo Un sueño Compartido Entre todas las entidades Que es lo que estamos Viviendo hoy Es decir Poder cumplir Gran parte De aquel sueño Que escribimos En el año 92 Como dirigente gremial A partir de haber sido Asesor Crea Productor Y todo lo demás Ahora dirigente gremial Ya está en otra tribuna Pero sos parte De esto también ¿Cómo se amalgama El reclamo gremial O la acción gremial Con este trabajo Que es de control En donde los productores Dicen ¿Me comendrán? ¿No me comendrán? Esto cuesta mucho Los productores de leche El problema más serio Que tenemos Es la falta de transparencia En cuanto a la relación De la industria Con el productor Y el principal punto De falta de transparencia Era la medición De la calidad De lo que el productor Le vende a la industria Y esa medición De calidad La hizo siempre El laboratorio De la industria Así que de alguna manera Disponer de laboratorios De altísima calidad Yo diría Uno de los pocos En Sudamérica De esta calidad Creo que no hay ninguno De esta calidad Y de esta envergadura Es un verdadero placer Lo que tenemos que lograr ahora Es que Podamos utilizar Esta herramienta Para que todos los productores De nuestra provincia Hagan sus análisis Para el pago de la leche En el laboratorio Y no que sigamos dependiendo De laboratorios industriales Donde da Yo no digo que el laboratorio Industrial trabaja mal Pero siempre queda la duda Si el porcentaje de grasa O el porcentaje de proteína Es el que el laboratorio dice Entonces de alguna manera Tenemos que Hacer lo que hicieron Otros países Comenzar A compartir La responsabilidad De la medición Entre productores industriales En un laboratorio compartido O en Tomar un Laboratorio de este tipo Que no tiene dueños Que es de varias instituciones Donde han aportado Los gobiernos provinciales Y nacional Eso de alguna manera Va a ayudar mucho En la transparencia Y la necesaria Este punto de encuentro Un punto menos De discusión con la industria Para resolver esta problemática Las relaciones Industria-producción Vienen de mal en peor Y si no hacemos cosas Para que eso mejore Muy difícilmente Construyamos una lechería Que tenga el potencial De otros países Que nosotros también Lo podemos tener Hablando de otros países En el discurso Carlito Hablaste de las cadenas Que trabajan como tal En otros países Si En realidad Lo vimos contigo Cuando fuimos a Canadá Pero Yo digo De que Este es un proyecto De toda una región Y de toda la cadena Yo Hoy charlaba Con el gobernador Y le decía Antonio Tenemos que arbitrar Los medios Para que toda la cadena Trabaje junta Para que vamos A armar 5 o 6 laboratorios O prestar servicios O algunos Pseudo laboratorios Cuando Acá Tenemos la posibilidad De hacer Una UTE Una unión transitoria De empresas Lo que fuere Y gestionar Y gestionemos Total Es decir Básicamente Esto es técnico Lo que sí Es decir Tenemos que buscar La excelencia Dentro de la técnica Que se aplica Para esto Se necesita Tecnología De última generación Primero Y segundo Renovación De esa tecnología Que tiene rápida Exolescencia Y que se realiza Cada 5 años 5 años Pasa muy rápido Ahora La pregunta Es lo siguiente En el primer mundo Es si se agrupan Se asocian Participan las universidades Participa el gobierno Participan los productores Y también la industria De esta manera Es decir ¿Qué hacen? Bajan los costos Y mejoran La calidad del servicio Viendo Lo que se avanza Y lo que se deja de avanzar Y algunos dicen Hay que oír para adelante Que producir más Ser más eficiente Pero hay un techo Y un tope Y eso excluye a mucha gente O sea ¿Cuánta gente hay En la lechería Santa Fecina En toda la cadena Trabajando Sin contar con Lo que es la boca De pendio Las góndolas ¿Cuánta gente hay? ¿Están vos? Hay como 4 mil y pico 5 Sí Alrededor de 8 9 mil productores 9 mil personas Trabajando en los tambos En total 25 mil personas Con la industria Que son familias En definitiva Con lo cual La verdad que La cantidad de personas Que trabajan Es mucha Pero lo más importante Es la calidad Del trabajo El trabajo de tambo Y el trabajo De la industria láctea Es un trabajo De altísima calidad De mucha especificidad No lo puede hacer cualquiera Tiene que ver Con una tradición De vida De cómo se hace Y tiene que ver Con una mano de obra Altamente calificada En la parte industrial Entonces Está en juego Lo que cualquier País del mundo Le encantaría tener Cuencas lecheras Importantes Porque el oro blanco No es casualidad Que se le diga la leche Es porque realmente Es una actividad Que donde fluye La actividad económica Y genera Grandes cantidades De recursos Para el trabajo De una región Están prendidos Los muchachos Carlitos Chabas Y Gustavo Bionet Si no es para menos La lechería Es un desafío Muy muy grande Pero lo encaran Y lo encaran Como hay que hacerlo Con organización Con militancia De esas militancias Que no son rentadas También eso Ya seguimos con ello Enseguidita nomás Después del corte Gustavo Bionet Ingeniero agrónomo Y Carlos Chabas Es contador Hombre de las ciencias Económicas Entonces En las ciencias Económicas Uno evalúa Activos y pasivos Y en el tambo Hay muchísimos Activos que evaluar Entre ellos Lo que ustedes Están diciendo No solo la calidad Genética De las vacas Y las instalaciones Sino el personal Si en realidad Es lo que uno Está aprendiendo Cada día de esto Y que yo creo Que se va a intensificar Pasa en este laboratorio Que es técnico Pero si También pasa En los establecimientos Es la profesionalidad Cuando vos decís Activo y pasivo Decís Lo que hay que asumir Es que el tambo Necesita de grandes Activos Si hoy Tenemos un déficit Es que Estos activos No se Gerencian Ni funcionan Porque no tienen La rentabilidad Adecuada Con la profesionalidad De vida Es decir El potencial Con Gustavo Fuimos a Nueva Zelanda Hace un año Y cuando Uno ve Lo que Significa un país Con 4.200.000 Habitantes Pero tienen Políticas De estado Clara Y dentro De la política De estado Clara Es producir leche Te das cuenta De que Evidentemente Y son de mediano Y largo plazo Este es el gran desafío Como argentino Y como productor De lechero De cualquier manera Debo decirte Que estaba charlando Con el rector De la facultad De veterinaria Y yo El decano Perdón Y nos encontramos Que uno De los gran déficit Que también Estamos viviendo Es Las políticas Interdisciplinarias De las universidades Y el El cambio De las currículas Es decir Que esto No es poca cosa Yo siempre digo Que estamos En presencia De cómo Cambiamos Las currículas Y empiezan A trabajar Cada una De las ciencias Que tienen relación Con la economía Y la biología Para mejorar esto Material humano Tenemos un montón Técnico Tenemos un montón Tenemos que acostumbrarnos A trabajar en equipo A los dos Le voy a pedir Que cada uno Le dé un mensaje A los pares De la producción lechera Yo le tengo que decir A los productores de leche Que no trabajen solos Pensar que el negocio Lechero Es un negocio De un campo Y de un grupo De un grupo De vacas Y de un productor Y su tambero Dejó de serlo Pasó a ser El negocio De una región Pasó a ser El negocio De doscientos Trescientos tamberos De quinientos O mil Operarios De una provincia Es decir Empecemos a pensar A la lechería Como un negocio De región Que nos involucra A todos Y eso ¿Qué significa? Institucionalicemos Para vender Para comprar Para generar De alguna manera Expresar Nuestros problemas Y ver como las instituciones Colaboran en resolverlos Es decir Dejemos de vivir Individualmente La lechería Que nos está haciendo Un enorme daño Y posibilita Que los eslabones Más fuertes De la cadena Se aprovechen De los eslabones Más débiles No Yo el mensaje A ver Posiblemente No coincide Con la realidad Que estamos viviendo Pero El mensaje De optimismo Es decir Cuando uno Por suerte Le ha tocado Conocer Otros lugares A ver Menciono Israel Para decir algo Estamos Que producen leche Con Cuarenta Cuarenta y cinco Grados de temperatura Tienen que Tan limitado El consumo de agua Y sin embargo Producen Reciben precios distintos Subsidios Pero hay que Hay que vivir eso Y lo nuestro Es decir Es una panacea Entonces Es decir Lo que tenemos Que asumir Es que Nosotros Somos productores Lecheros Y tenemos Yo digo Que en cierta medida Si hay alguna cosa Que deberíamos corregir Es un problema De etnia Es decir ¿Qué es etnia? Es decir Tenemos Un fuerte Peso Piemonte De mirar Que hace el vecino Y que está haciendo soja Y está esto Cuando en realidad Es decir Lo que tendríamos que tratar De mejorar Sustancialmente A través de la profesionalidad Y la mejor gestión Es decir Cómo somos Cada día Un poco más excelente En la actividad Excelente en la actividad No quiere decir De que Si tenemos 50, 60, 70 años Tengamos que ir a ejecutar Las cosas Tenemos que tener Capacidad de delegación Capacidad de elegir La gente Más idónea Para que ejecute Los trabajos Y tratar De incentivar A quienes Son los ejecutantes Yo si Por lo que uno Está viendo El problema Que está viviendo Es que Vemos Muy corto plazo Y el corto plazo Siempre Nos lleva A tomar Determinaciones Tremendistas Y en realidad Si lo miramos A largo plazo Y coincidiendo Con lo que decía Gustavo Generamos Una política De región Las perspectivas Son muchas En Canal Rural Lo mira mucha gente Que no es del campo Porque le gusta Porque ve las vacas Porque ve el pasto La andricina sabe decir Que cuando usted abre La heladera Lo que está dentro De la heladera Son horas y horas De trabajo ininterrumpido De gente del campo Que tienen para comer Cuando se ponen Una ropa Lo mismo Desde los productores Lecheros Que son ustedes Que todos los días Tienen que tirar La teta Como decía Sacar la leche Porque la vaca No la da Hay que sacársela Transportarla Y procesarla El mensaje Para la otra gente Que no es del campo La sociedad Debe valorar Tener lechería En su país En su región O en su provincia Valorar Significa Darle las oportunidades De que viva mejor De que tenga caminos Que lleguen En condiciones Al campo De que tenga Mercados Institucionalizados Para poder comercializar De manera transparente De que tenga Buenos accesos A la educación De sus hijos Eso es Valorar Valorar Al sector Lechero Y nosotros Creemos Que la mejor Manera de valorarlo Es que la sociedad Conozca Lo que se produce En su tierra Y el problema Más serio Que tenemos Es que muchas veces La sociedad No tiene idea La que produce En su tierra Y lo peor Es que cree Que la leche Sale de una góndola O de una heladera Y no que sale De una vaca ¿No? Sí Yo coincido Con lo que dice Gustavo Pero a esto Le agregaría A la sociedad Para que conozca Es que en el mundo Es política de estado Producir leche Únicamente El 7% De toda la producción Que se realiza En el mundo Es la que se comercializa Internacionalmente El resto Es política de estado Si esto es así Realmente Es porque Es un producto Realmente De una valía Incomparable Por lo que Lo disponemos Y no lo explicamos Debidamente No tenemos Una noción De lo que Realmente Estamos hablando Y del valor Que tiene Entonces yo digo Que sería bueno Tratar por todos Los medios De que la gente Conozca Como es el proceso Productivo Desde que arranca El sacado O la cosecha De la leche Hasta cuando llega A la góndola Y se consume Carlitos Gustavo Muchas gracias No, gracias a vos Gracias por haber venido Realmente Sos un gran amigo Parte de este laboratorio También Ha sido tu aporte Cuando estabas En el gobierno Nos acompañaste En una delegación En el año 2003 La pasamos fenómeno Pero vuelvo a repetir Lo que dije En la presentación hoy Sin marco político Tampoco Las producciones Regionales Nacionales No funciona El marco político Siempre es necesario Para comunicarse Para Demostrar Una seriedad Y La presencia De La dirigencia De un país Sí Oscar Agradecerte a vos Porque vos En realidad Fuiste parte De toda esta historia Lechera De los últimos años Así que De los últimos 15 años Digamos Así que De alguna manera Todos pusimos Nuestro granito de arena Y La verdad es que Nos gustaría Conseguir un poco más De lo que De lo que hemos puesto Muchas gracias Y bueno Nos queda por agradecerles A todos ustedes La compañía Como siempre El mate El estrigo Sirva ayer Garre Garre Y nos estamos yendo Hasta la semana que viene Si Dios quiere Acá mismo En Santa Fe Ñupola Será hasta entonces Muchas gracias Chau